Y las palmas arriba, del otro lado, te queremos ver bailar, gracias a la gente acá del estudio, está reventando, arriba, pone re, 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 como dice, me tocó enamorarte Ya no quiero, ya no quiero tus mentiras Que el amor que me has dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida, hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y que mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento como dice O quédate aquí, o vete de mi lado Y devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Si estás enamorada de mí Quédate aquí, o vete de mi lado Y devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Vete y te animo desde aquí Y las palmas, y las palmas Arriba los chicos, acá en el estudio Si se pudieron firmar para el costado Hay una fiesta tremenda A todos los chicos también En el Estadio Centenario Atlético Río Tercero Logró la clasificación a la final El conjunto de Pablo Álvarez Se impuso con un resultado mucho más categórico De lo que mostró el desarrollo de las acciones 4 a 1, pero creo que no dejó dudas La clasificación de Atlético Ante un magrano que hizo lo que pudo Pero cometió muchos errores Claro, y que llegaba con algunas bajas Sensibles, digo interesantes Y bueno, Atlético pudo aprovechar eso Fue bastante distinto A lo que se vio en el partido de ida La encina faltaba en el fondo Lugar que ocupó el pide Juan Garay Que encima se lesionó Como en el primer partido le pasó Gastó cambios en el primer tiempo del Río Le faltó Joel Maldonado Que ni siquiera pudo estar en el banco Los suplentes Pero le volvía el tato Fabio Ledesma Exactamente, ¿no? Que estuvo en el banco Un equipo de... De verdad lo que vino a hacer lo que pudo Bueno, quedándose y basándose En lo que fue aquel empate 2 a 2, ¿no? Que le dio pelea justamente En el Centenario El Atlético de Río Tercero En aquel momento Sí, bueno Va a haber hablado mucho Del arbitraje del Río, ¿no? Después lo vamos a ver en la nota Me parece que hubo por el lado de Belgrano Y esto quiero plantearlo, ¿no? En la previa Mucha observación, ¿no? Como mucho temor De poder haber sido perjudicado Por el árbitro Ya el jueves El pato había dicho Que le desvelaba Saber quién iba a ser el árbitro Después ocurrió un error Con el tema De contar una marita más a Petrochi Que después se hizo justicia Y se le sacó Y ya la gente de Belgrano Pero claro, si era otro club No podía jugar Y como es Atlético Se le permitió jugar a Petrochi Yo creo que todo eso En la cabeza Le jugó en contra a Belgrano Porque entró como Pensando en otra cosa Si no en el partido de foto Que en definitiva No había mucha distancia Entre un equipo y otro, ¿no? No, por lo mostrado En el partido de ida No lo era tanto, ¿no? Tuvieron su momento Y estaba todo abierto Que cambiaba Las dimensiones de la cancha Y algunas cuestiones Sobre todo defensivas De un Belgrano Que me parece Que más que preocuparse Por el árbitro Debería haber preocupado Se debería haber preocupado Por la pelota parada Porque una vez más Lo lastimaron Por el juego aéreo, ¿no? Digo, la cuenta Totalmente pendiente Que ha tenido Belgrano En este campeonato Y que, bueno Lo termina pagando caro Muñoz en el arco Rodríguez, Esteban Bertea, Escudero Y Petrochi en el fondo Otro Rodríguez, Cristian Como volante central Molino y Rodrigo Pagón como interiores Por afuera Pavón, Cañas Por adentro Como nueve Girard En Belgrano Y Bornoz Pereira, Oliva Nicolás de Barber Y Juan Pablo Garay En el fondo Tomás Pereira A su lado Macanfroni Y Simón López Más abiertos Vallejos Y Guardurrigio En la ofensiva De Bahir Muy buen marco Muy buen marco de público 840 entradas cortadas Entre locales Y visitantes Calculan mil personas En lo que era El campo de juego Campo que presentaba Algunas imperfecciones Está hermoso Fue resembrado Pero algunas raspaduras Por la mala aplicación De un producto Pero que de todos modos Vale la pena Jugar allí Atrítico protagonista De entrada Belgrano Empujado por Atrítico Hacia su propio arco Por ahí no tenía Grandísimas situaciones El Pirata Pero iba Lo metía A base de centro La primera termina Con un remate Totalmente desviado De Fabricio Petroche Y después Centro de Molina Que baja de golpe Y pega en el travesaño Si, ahí llegaba El Maurio El Bornoz Parecía controlar La situación De pelota Terminaba dando En el travesaño Y aquí iba a tener Esta oportunidad El Atlético Río Tercero Pedía El full pabón El árbitro que dijo Venga para acá A mí no me vende El buzón Si, amarilla por simular ¿No? Federico Pabón Y le quiero pedirle El concepto a ustedes Yo creo que Pabón Que lo desestabilicen A Pabón Pero cae tan aparatosamente Que el árbitro dice Me quiere vender Un buzón Si Pero me parece a mí Que la sensación Mejor eso La sensación que me da a mí Digo Es que cuando va a reclamarle Al asistente Me parece que hay reacción A recién el árbitro Para mostrarle No, no Es por simular Más allá de que Si, se le puede cobrar La simulación Más allá Pero de todas maneras Me parece que Si hay Pero hubo No hubo penal Para mí Me parece que hay Un leve roce Pero son de esos penales Que no se cobran No sabía que si había contacto Hay penales que no se cobran Pero bueno Lo discutimos después En Atlético Río Tercero La situación Era una y otra Y llegaba esta Como la más clara Cañas El remate Ataja al Borno Le queda girar Dispara girar Y entre Ezequiel Pereira Y el Borno La salvan Sobre la línea Ya no solo tenía la pelota Ataja y Río Tercero Sino que ya metía Profundidad Contundencia Exactamente Picando adentro del área Le queda para la zurda No le puede dar mucha potencia Girar Era el Borno El que le saca Y en línea El Borno le dice que no Una serie de córner Y bueno Y ese córner De tanto ir a Atlético Iba a conseguir el 1-0 Va a llegar en esta jugada Con el centro de Petrochi La peinan en el primer palo Alguien de Belgrano Para rechazar Le queda Escudero en el segundo Cabecea Intenta sacarla de Bárbara No puede Fabricio Escudero 23 minutos Y el 1-0 Exactamente A comenzar a disfrutar De lo que podría ser Ya el título de finalista Para el Atlético Río Tercero Por lo demostrado Digo Porque Belgrano Todavía no había inquietado El arco de Muñoz Y ya Atlético Tenía algunas chances Hasta que llegó Esta jugada de gol Lo festeja Escudero 1-0 Otra vez pelota parada Los dos goles de Atlético En la etapa clasificatoria El gol de Atlético En el semifinal de día De pelota parada Y este también Y encima con un saldo negativo Porque se lesionaba Garay También tenía un tirón Ya en una de las primeras acciones Del juego Ingresaba el tato Fabio Ledesma En desventaja Y gastando un cambio El pato Marcelo del Río Ahí va a venir el momento En el que Belgrano Le saca la pelota de Atlético Como suele ocurrir Con esto de la desventaja Vos reaccionas Atlético comienza Como a tratar De asegurar La ventaja Que tenía en el partido Y pierde la brújula Le falta la acción clara A Belgrano Pero es el momento En el que Belgrano Parecía que le salía A jugar Al Atlético Corrió el tercero Con 60 llegadas De escasa De escasa De peligrosidad Muy bien La jugadora De Belgrano Era más Canfroni Que iba por izquierda El centro Atrás Y mirá No termina llegando Nadie allí Ves lo que digo No son grandísimas situaciones Pero en el momento En el que Atlético Perdía la pelota Y se venía Belgrano Se venía Belgrano Faltaba eso Faltaba ser prolijo Faltaba ser claro En cuanto a la función ofensiva Tenía esta chance Que la agarraba Y la tomaba de aire Ezequiel Pérez Y se iba por arriba Y a Atlético Le quedaba la contra Claro está Para tratar de lastimar Tenía esta Con Rodrigo Pavón Que engancha Le pega Y va a llegar La jugada del segundo gol En el momento Insisto En el que Belgrano Mejor estaba Atlético Le va a convertir Al segundo gol Y para Misa Termina siendo La sentencia de la serie Ni más ni menos Acá hay casi gol En contra Claro Bueno De este córner Centro de Petrochi ¿A dónde va el Bornos? Aparece solo Girard Cabece y gol Bueno Ahí estaba entonces El gigante Girard En el segundo palo Para conectar de cabeza Bueno La falla de Alborno Tendrá que ver Una molestia Digo Porque me da la sensación Que también el sol Le molestaba Pero me parece que El manotazo al vacío Me parece que ya había Echido un paso hacia adelante Y cuando quiso retroceder Ya era tarde Para el Maury ¿No? Sí Fala clave ¿No? Sí, sí, sí No marca bien Las pelotas para de Grano Lo planteábamos hace un rato Y aquí queda demostrado ¿No? Tenés que ir por lo menos A molestar al delantero A saltarle A incomodarlo Llegó muy solo El girar Y puso ¿Qué le protestó del río Al línea? No lo sé Lo cierto que el línea Lo llamó El árbitro lo hizo Pulsear Y ahí dice Un del río Que insisto Ya tuvo toda la semana Enojado Ya perdió El eje Lo tuvo que sacar La policía Casi que reacciona Contra una adicional policial Y ahí se va haciendo Esta seña polémica ¿No? Que la realiza Contra el árbitro ¿No? Una catarata De insultos Contra el árbitro Recriminándole Por la expulsión Siendo el diseño Que le pagaban Después sale Va a dirigir Desde afuera Y le hace el diseño También Al hinchado Atletico Río Tercero Entre tiempos Del partido Y Calleja Que demuestra Que era un buen Jor de básquet En su momento Exactamente ¿No? Bueno No puede levantar Ni en fútbol ¿Era una cansa pelota? Segunda Segunda Variante Diego López Ingresaba por Tomás Pereira Jugaba todo Begrano Sin embargo En esos primeros 8 o 10 minutos Fue todo De Atletico Río Tercero Hasta el tercer gol Cabezazo de Fabricio Petroche Que se le alcanzaba Albornoz Pavón que va Roba la pelota Ante de Bárbara Queda mano a mano Pero no puede definir bien No Imaginábamos Que podía hacer algo más Dentro del todo Del repertorio Que tiene Pavón A la hora de la definición Decidió Mira vos De Bárbara Demorándose ahí Pavón Pensábamos que podía Eludirlo El arquero Decidió definir bien Albornoz En el mano a mano Para evitar el tercero Y se veía venir El tercer gol de Atlético Verano estaba mal Estaba nervioso Cañas que hizo una muy buena jugada Centro apareció solo Federico Pavón Cabezazo arriba Para alcanzar a Juan Bueno En la tabla de artillero Del campeonato Duodécimo Tanto de Pavón En la apertura Festejo Y lo que era El mejor momento Atlético En el 3 a 0 Ya liquidando la serie Termina siendo El primer golpe Pensando en lo que venía Primero vemos La repetición nuevamente Bueno Ahí la buena jugada Por derecha El centro Y solo Pavón para meter Ese crestazo arriba Nada que hacer Muñoz La defensa De Begrano Y el festejo Loco De Pavón Cuando la cámara Está con Pavón Lógicamente Por el festejo Aparentemente Más Canfrón Le pega el hermano A Rodrigo Pavón Y Fede Pavón Va a recriminarle Pero se olvida Que tenía amarilla Y le meten Un empujón Entonces ¿Qué hace el área De todo el partido? Observa todo Mira todo Y dice Claro Para Más Canfrón Está bien La roja Porque agredió Un jugador del atletico Río Tercero Nosotros no lo vimos La verdad Que estábamos Siguiendo el festejo Pero para Federico Pavón Por la reacción Segunda amarilla Entonces quedaban Los dos con diez Ahí está Amarilla y roja Para Federico Pavón Roja para el Frey Bacán Froni Increíble Álvarez No estaba muy conforme Con eso Dice No faltó inteligencia Porque estaba 3 a 0 3 a 0 Estaba el partido Y perdiste A tu haz de espada Para la primera final Al menos Exactamente Sí Ahí se iba Federico Pavón En una jugada En reacción Bueno La adrenalina En ese momento Del partido Que lo va a castigar Al menos Se pierde un partido Bueno Una de Cali Y una de Arena Para Pavón En ese momento Para este caso En este caso Fede Donde duele más La de Arena Que la de Cali Porque ya el partido Estaba 3 a 0 O 2 a 0 Podría haber sido Si no está ese gol Sale Molina Ingresa Miquías Marín Acá bien Sí, claro Molina tiene 4 Exactamente Es al límite Molina Exactamente Porque uno decía Debe tener la pelota Sí, sí, tiene 4 Si te sacan Un amarillo Te lo perdés también Y tenía esta Vallejos Ahí también Vuelve a reaccionar Begrano Que en un par de situaciones Bombazo abajo Respuesta de Mauricio Muñoz Para enviar la pelota Al corte Exactamente El arquero Allí cubriendo El palo Y la pelota Que se iba afuera Iba a tener esta Y mirá esta jugada Se resbala a Bertega Le pega en la mano Pero estaba por atrás Magnini Último recurso Dice el árbitro Roja directa Y se quiere morir Se quiere morir El 2 del atletico Río tercero Sabe que se pierde Lo que se viene Hay que una roja directa Que posiblemente Sea más de una fecha Para mí se resbala No tiene intención De tocarla con la mano Me da la sensación Que sí Me da la sensación De que Que sí Si busca también El contacto Con la mano Pero yo Pero estaba 3 a 0 Te hacen un gol 3 a 1 Y encima después De esa jugada Porque si hubiese sido Para evitar el gol El tiro libre Termina en gol El remate del Quique Guardo Riccio 22 minutos 30 Mitad exacta Del segundo tiempo La definición de Guardo Previo Toque en la barrera Lo descoloca Mauricio Muñoz Y se convierte En el 1 a 3 Exactamente No se resbala Se resbala a Bertega Y va a ir por más El atletico Río tercero Y comienza a desperdiciar Contras Yo me acordaba de Barça Que hacía referencia A los contras Que desperdiciaba Verano Pero en la ida Pero claro Acá la diferencia Era más amplia Exactamente Si Belgrano Iba a seguir intentando Acá parecía Que se le escapaba Muñoz Pero después En dos tiempos Se quedaba con el Sí, mucho centro Ingresaba Tovares Por Cañas Otra variante La vuelta Del Palín Tovares Luego de su expulsión En Hernando Ante Independiente Y Belgrano Que iba a ir A buscar así En base de centro Tiro libre Rosen Escudero Y se va al córner Va a tener otra Más Vallejo Que tapa muy bien Muñoz abajo Que es esta jugada Emanuel toma la pelota Gira Remata Y Muñoz controla En dos tiempos Exacto Se lamentaban ahí Los hombres de Belgrano Y Atlético se había Desperdiciando contra Fíjese este Montenegro Bueno Ahí encaraba Atlético Otra vez Y era el dos contra uno Ahí, ¿no? Claro, ya está Era para el cuarto gol Sin embargo Mal pase Para Girard Cierre con lo justo De Maiko Oliva Y después No se podía dar vueltas Girard Iba a ir Miralla de Bárbara Definitivamente Ha ido a buscar Las jugadas Al área del frente Tenía una más Guardo Rigio En centro No podía Muñoz Y sin embargo En la línea Ahí en mano Digo López ¿Pero qué reclama La gente del Esportivo Belgrano? Que hay agarrón De Petro Charriz Que era penal Que era penal Eso es lo que reclama Lo vamos a ver nuevamente Guardo Rigio El remata Una especie de centro Por abajo Se le escapa a Muñoz Ve que lo tiene agarrado El hombro Petro Charriz Es penal clarito Para Belgrano Penal para Belgrano Sí, no tan claro Muy difícil para Belgrano A mí me parece que era penal Mucho oficio De Petro Charriz Pero para eso Tenés el asistente Que es una ayuda Son dos ojitos Maki Están en los lugares Que vos a veces no estás Y me parece que Le faltó Le faltó cintura Para cobrarle Acá en este Ya era el cierre No había chance Para mucho más Y en ese cierre Esteban Rodríguez Se llevó la pelota Ganó en el 1 a 1 Intentaron cerrarlo Salió del horno La picó Definió por el 4 a 1 Y mirá la mala jugada De un calámbulo En el festejo ¿No? Estoy es justo No coincidió En la excelente jugada Que hizo Y la grandísima Escripción Con el festejo El pobre Esteban ¿No? Le contó carísimo Qué gracioso Fíjate Muy bien Esteban Con pelota dominada Pero después Fíjate En el festejo El calambre Es tremendo Le digo Cómo se le lleva Y en la definición Pero bueno No pudo ser el festejo Imagino lo hará que hacer A los cristianos No terminó calambrado Fíjate que No daba más Pobre Bueno La gente La gente Verano Decepcionada Claro Está golpeada Atlético Río Tercero Festejando La clasificación En la instancia Definitoria De este aperto Tocó convertir Pero ahí no más Una expulsión ¿Qué pasó en esa jugada? Nada La verdad que Sí bueno Convertí Grité el gol Lo festejé Como hago siempre Prácticamente Y bueno Me sacaron la segunda Amarilla Y me echaron Imagino la bronca ¿No? Que más allá De la ley Por clasificar A la final Y sí Obvio Me pierdo El primer final Pero bueno No pasa nada Para eso Están mis compañeros Así que Nada Tranquilo Bueno Igual hace Juan Bueno En la tabla De goleadores Juan yo no participa más Con la chance Más allá De obviamente La posibilidad De festejar Un título Poder también Terminar como goleador De la liga Sí sí Bueno Como decís Tenemos Una posibilidad Más como Para marcar Y quedar solos Pero No es lo que Me importa más Lo que me importa Es salir campeón Que es el objetivo Que nos propusimos En el arranque El campeonato Así que Vamos por ese objetivo Que es el objetivo Que nos propusimos Yo y Todos mis compañeros Sí No bueno En definitiva Hay que felicitar A la gente del club A la comisión A los jugadores Porque siempre Se hizo todo lo posible Sería algo Que hay que rescatar Que toda la gente Del grano Iba a poder dormir Tranquila Porque bueno No se dio Pero lo intentamos siempre Conforme con todos ellos Nosotros Fuimos un equipo Que fue de menor a mayor Que perdimos un solo partido En el campeonato Este es el segundo Y bueno Perdimos con un rival Que tenía un poco más De recambio que nosotros Tuvimos semifinales Muy accidentadas Teniendo que meter Cambio por lesionado En los primeros minutos Tanto en nuestra cancha Como en nuestra cancha Así que bueno Me quedo con esa Esa imagen De que el grano siempre va Y del trabajo que hemos hecho Hoy sufrieron Por ahí con una De las armas fuertes Que tienen ustedes Que es La pelota parada Jugar por arriba Hoy lo sufrieron ustedes Si Lo habíamos Lo habíamos estado trabajando Tanto ofensiva Como defensivamente Pero no No se dio Realmente no pudimos Marcar en dos pelotas paradas Que vinieron el gol Habíamos hecho un trabajito De dejar a los hombres libres Y bueno Nos entró a girar por atrás Lo teníamos que marcar Y se nos fue Así que bueno Quisimos reaccionar Cuando ya teníamos Tres goles adentro Y se nos hizo complicado No obstante Después del 3 a 1 El equipo tuvo Algunas chances De meter el segundo gol Como para poner Un final más cerrado Y no se dio Bueno Fuiste expulsado Pato ¿Crees que hubo Un tinte localista Del árbitro En sus decisiones? Si no me gustó El árbitro Me pareció que no estuvo A la altura de la circunstancia Muy mal Me expulsa En mi primera protesta Parecía que estaba Mandado a expulsarme Ni bien a hablar Y bueno Es difícil Otra vez vinimos A esta cancha Ganábamos 2 a 1 Hicimos el tercer gol Lo pasaron ustedes En las imágenes Valejo arranca atrás Hicimos el tercer gol Banderas arriba Es complicado Pero no quiero opinar Tanto sobre el tema Porque sobre el que me fui echado Lo que diga Ahora caliente Me puede complicar más Pero hace del jueves Estaba preocupado Con el arbitraje Y no estaba equivocado Horrible Hoy Villavicencio Muy mal Si, si Gracias a Dios Si Creo que Que era merecido Porque veníamos haciendo Las cosas muy bien Y bueno Y lo demostramos Y hoy fuimos muy superior Al rival Y por suerte Estamos donde quisimos estar Durante el proceso Que empezamos Los hizo sufrir Belgrano En el partido De la fase regular En el partido De semifinal De ida Con las pelotas aéreas Ustedes hoy Les pagaron Con la misma moneda Si, si Fuimos contundentes Con la pelota aérea De todos modos Tampoco tuvimos problema Cuando ellos No Y cuando ellos Atacaron Creo que Contrarrestamos Bien esa arma Que tienen Así que Bueno La felicidad Es muy grande La verdad Que el año pasado Lo pasamos muy mal Y este año Estar en la final Es algo hermoso Bueno Se juega el clásico En la final Me imagino Como lo viven Muy bien Muy bien Muy contento Muy ansioso Esperamos estar a la altura Creo que Estamos a la altura Y estamos en ese proceso Tenemos una semana Para trabajar bien Preparar el partido Estamos en la final Y eso es lo importante Ahora Toco nueve Ojalá que Que podamos Completar esto Que fue un lindo proceso Desde que empezó el año Así que vamos 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 a ese proceso A tratar de De lograr el título Que tanto necesita el club Sí, sí No Arrancamos con un técnico A los dos partidos Tuvimos que cambiar La mayoría El plantero eran todos chicos Todos chicos del club La mayoría Así que bueno Campañón Obviamente que nos duele Quedar afuera Pero bueno Atlético Justo ganador Y Y ahora Calculo que queremos Descansar en una semana Y después Poner la cabeza en la clausura Freddy Hoy sufrieron Por ahí Con una de las Armas predilectas De ustedes Que es ganar por arriba Hoy lo sufrieron ustedes Sí, sí Creo que tuvimos El primer tiempo Y hasta que me echan A mí Fue Fue muy malo Lo que hicimos Después que salgo yo Creo que los chicos Mejoraron Y De hecho Los llevamos por delante Atlético Creo que Si era todo el partido Va a ser diferente La cosa Pero bueno Equivocamos En algunos caminos Al principio Y nunca pudimos Doblegar Nosotros Atlético Siempre nos habían Doblegado Nosotros Así que Bueno ya está Ahora A poner la cabeza En frío Y Pensar en lo que viene Ahora más allá De los inconvenientes Que hablábamos Se terminó jugando Lo que es el grano ¿No? Sí Por supuesto Lo que hacíamos Reacción con los chicos Pero bueno Nos vamos con la cabeza En alto Digo Un 3-0 Nunca Nunca los chicos Pegaron Nunca nada Fuimos dignamente A buscar El descuento Así que Nada Nada que reprocharnos Hicimos lo que pudimos Y te repito Más que orgulloso De De haber jugado Con todos los chicos Del club Que Que eso también Suma Y nos hace Tener sentido De pertenencia Sí La verdad que Fue un partido Duro Pero bueno Supimos hacer los goles Nos defendimos al último Porque nos echaron Dos chicos Hicimos un sacrificio Bárbaro Así que Por eso también Estamos No solamente En este partido Sino en todo El campeonato Se supieron siempre Plantar bien En su cancha Son inexpugnables No perdieron nunca Sí En nuestra cancha Nos hacemos muy fuerte Y también tratamos De hacernos fuerte De visitantes Porque solamente Perdimos un partido Lo que va el campeonato Así que También fuimos fuerte De local Y de visitantes A veces jugamos bien A veces mal Pero siempre Nos mantuvimos firmes Bueno Van a jugar Una final Con el Sportivo 1 de Julio Con todo lo que eso significa En el último partido Lo ganaron Después de mucho tiempo Es algo muy especial ¿No? Sí Lo festejamos con los chicos Cuando lo estamos Escuchando en la radio Lo festejamos Porque queremos revancha Así que Estamos con mucha confianza No confiados Con mucha confianza En que hicimos un buen torneo Y bueno Faltan dos pasitos más Así que Lo festejamos Para tener la revancha Se meten en la final Y El fútbol siempre Da revancha Dicen Sí Muy rápido ¿No? He dirigido Como le decías Recién a tus colegas Dirigí dos campeonatos Lo más acá Los dos me toca jugar La final con nueve Me parece que es lindo Mirá Terminaron los penales Y motivó hasta la hinchada Siete días antes De empezar a jugar Porque es un clásico Creo que le hace bien A la liga A la ciudad Y a los jugadores Y a nosotros Poder disfrutarlo Es lindo ¿Qué sentís vos internamente? Quedó muy marcada Esa final Para todos Los protagonistas ¿Cómo lo vivís? ¿Qué pensás? ¿Qué pasa hoy Por tu cabeza? Yo la verdad Que soy bastante especial En esto del fútbol No soy hincha De ningún equipo No vivo el fútbol Con esa pasión Sí la vivo Con una pasión Desde mi equipo Para que juegue bien A la pelota Sin duda Que lo demás Sí hay un entorno Muy motivador Y muy lindo Como los jugadores Los dirigentes Y demás Pero para mí Es fútbol Y yo quiero ganar Jugando lo mejor que pueda Y ese fútbol Que después el clásico Sea lindo para la ciudad Y para los jugadores Y demás Está muy bueno Pero para mí La verdad No es tanto Pablo Llegan En una situación Similar a la del 2016 En 9 de julio Clasificando Rascuneando Metiéndose Como Yendo como punto En los partidos De semifinales Y Atlético Llega con un Andar Parejo Casi un relojito Mirá Casi situaciones similares Yo diría que todas Casi idénticas Entró sexto Esa vez En 2006 y 2009 Llegó a semifinal Los cuatro mismos Semifinalistas Llegamos Nada más que cambió Los cruces ahora Ganamos 4-1 En la segunda semifinal Acá también A Corralito Parece un déjà vu Esto la verdad Es bastante particular Pero bueno Hay un solo dato Que es diferente Que 9 eliminó A Belgrano Y nosotros Corralito Y salió campeón 9 Bueno Nosotros eliminó A Belgrano Ahora ¿Crees en Sos cabulero o no? Nada, nada Nada que ver Nada, nada El que juega mejor El fútbol El que sabe aprovechar Los momentos Gana Para mí Eso es fútbol Hoy Demostraron carácter Demostraron Lo que significa Atlético Río Tercero En su propio campo Si yo creo Que demostraron Lo que venimos trabajando Que en esta cancha Lo hemos podido Expresar varias veces Demostramos rebeldía También eso es bueno Demostramos carácter Como decís vos Porque un equipo Con mucha experiencia A Belgrano Lo que si nos demostramos Es un control emocional De una expulsión De festejar un tercer gol Pasando a una final Hay cosas que hay que mejorar En ese caso Bueno Hoy pudieron aprovechar Las pelotas detenidas Los pudieron bloquear A Belgrano Que su arma Justamente es esa Jugar de pelota parada Y meter pelotas complicadas Al área Si yo creo que Bueno El partido que jugamos acá En la zona Con ellos Salimos 2 a 2 Fueron 4 pelotas paradas Fuimos a jugar Hace mi final allá Fueron 2 goles Los 2 pelotas paradas Vinimos acá Definimos el primer tiempo 2 goles con pelotas paradas Yo creo que se definió mucho Esta serie Con pelotas paradas Creo que ellos tienen su arma Pero creo que nosotros Tenemos gente Que es más alta Y con experiencia Como por ejemplo Girard y Escudero Que son 2 personas Que manejan La pelota parada Una nueva final Con Sportivo 9 de julio Si Una linda final Creo que nosotros También esperamos Esa revancha Del 2015 Así que bueno Contento por eso Seguir trabajando Y bueno Esperemos que esta vez Este para nuestro lado Bueno Hablamos con Pablo Que es casi calcada La situación Nueve Metiéndose Con lo justo Atlético En una marcha Imparable Sobre todo De local Si Sigue una situación Muy similar Creo que la otra vez También había entrado En la última posición Y bueno Llegaron a la final Así que Mérito de ello Esperemos que Bueno Nosotros sigamos Por esta línea Que lo estamos haciendo bien Estamos fuerte de local Y también de visitante Perdimos un solo partido En Santa Rosa Así que Esperemos a ir por esa línea Bueno Que era la sensación De un gran torneo Hecho por el esportivo Verano es más fuerte A ver Hagamos un poquito De memoria Porque digo Hoy nos situamos En esta eliminación En el semifinal Y por ahí Alguien podrá decir Que golpea Y claro que golpea Verano es el equipo De la A Que más tarde Comienza a trabajar ¿Por qué? Porque hubo recambio Dirigencial Más tarde lo previsto Quienes iban a tomar No tomaron el fútbol Terminó haciéndose cargo Sergio García De la comisión directiva Hubo mucho esfuerzo No abunda El recurso económico Como por ahí En otro momento Eligen a Juan Manuel López Como técnico Que es quien había Terminado el año pasado Comienza bien el torneo Hace la pretemporada corta Le gana 9 de julio Y sin amor Le hace una propuesta laboral Se va a Chile A ser ayudante de campo En el fútbol profesional López Tenés que salir A buscar un técnico Vas con la apuesta De Pato Marcelo del Río Pero que sea como sea El campeonato ya en marcha Viene del Río Hace una campaña barra Pierde solo un partido Suma o de a 3 O de a 1 Se mete en la instancia Definitoria Y bueno Ahora quedó eliminado Ante el Atlético Río tercero Yo entiendo la decepción Todo Pero el balance No puede ser otro Que positivo En Belgrano Si A ver Queda Esa mala imagen Del Pato del Río Sobre el final Me parece que Perdió por ahí Un poquito El eje El técnico Que cuando llegó Dijimos Bueno Este Belgrano No tiene refuerzos El gran refuerzo De Belgrano Para este campeonato Era lo que le puede dar A un equipo El Pato del Río Permítame decir Que sin del Río No sé si llegaba No Por eso Y termina Extrañándole ¿Por qué no En el segundo tiempo A un técnico Dentro del campo De juego Yo soy un convencido Independientemente De que el arbitraje Que para mí No fue malo Pero que Digo En las divididas Alguien de Belgrano Me decía Pero fue localista En las divididas ¿Cuándo? No sé localista En una dividida A ver En las cuadras Puntuales A ver La primera Digo Si un árbitro Te quiere bombear Ese mínimo roce Al borrón Con Pavón Es penal Discutíselo a otro Es penal Cuatro minutos Le abre el partido local Si quisiera Realmente favorecerlo Como se plantea Como plantean algunos Simplemente por el lado Del Esportivo Verano Después Digo Podés ver la agresión De Macanfron Y no la reacción De Pavón Y no lo expulsás Al delantero Del Atlético Río Tercero Después con la verte Pues si no Se resbaló Y a lo mejor Llegaba un jugador En cierre Amarillo No es roja No entienden En qué momento El árbitro Lo favoreció El Atlético Río Tercero Más allá de alguna Jugada puntual De esas que Me parece Pueden ser hasta comunes En los partidos ¿No? Si, si, si Dos de esas Ocurrieron Cuando el Río Ya no estaba en cancha Claro A mí me parece Que Verano Perdió la cabeza Hizo un análisis Demasiado rápido El pato De un arbitraje Cuando en realidad Vuelvo a repetir El foco Debería haber estado En otra cosa Por ejemplo Cómo defender Una pelota parada Con un Atlético Que te va con jugadores Muy altos a buscar Digo Hacer algo Para que no vaya Tan fácil ¿Sabés por qué? Bueno Del Río Está enojado Con el arbitraje De hecho en la nota Lo decía ¿Sabés en qué? Si creo que Relar En el charlo del Río Porque Germán Que estaba al lado Ahí me decían A ver Decía en la transmisión Fue una protesta Pero no fue la gran protesta Pero esto es una jugada De un agarrón Creo que era O sea No es que Y lo expulse Ahí es donde el pato Se termina de sacar Yo creo que cuando se enfrí Se lo decía él En alguna charla Va a ser una valoración Diferente a este ¿No? Y no va a haber tan negativo Como si ve claramente Este cierre Yo creo que Evalúa más Desde el enojo De esa expulsión Que me parece Fue innecesaria Si a él Lo quiso después No, no está bien Después de la expulsión Digo Y que El panorama en sí De lo que fue el compromiso ¿No? Sí, bueno El pato del río Que raramente Se lo puede ver En esta posición Digo Por la experiencia que tiene Me parece que también Debe buscar la solución De tratar de serenarse Digamos Ante estas eventualidades Sí, no te olvides El pato viene Perdón Sergio De aquella final De Talleres con Huracán Claro ¿No? Que a ver Le anularon en el partido De ida Dos o tres goles Incluso uno de ellos Pudimos corroborar Con las cámaras Que estaba mal anulado Las otras Habían sido muy finitas Que después tiene La acción del penal Esa que Supuestamente O sea Patia comina Ataje al arquero Hace el gol de rebote Pero que el aletro Para mí Había estado bien Había dicho Era penal Y no seguía la acción Digo Como que Venía acumulando Algún partido decisivo En el cual Algún arbitraje Lo había perjudicado Y me parece Que todo eso Lo jugó Incluso en la semana ¿No? Porque hablo mucho En la semana Me desvela Saber quién va a ser El árbitro Y por ahí Se tenía que haber Desvelado Con alguna otra cosa Me recuerdo Hay que recordar Digo Que hay que recordarlo Que ya el pato Ya viene con algunas Cuestiones En lo que tienen que ver Con los arbitrajes Porque tuvo un agarrón Muy fuerte Con En el fútbol de reserva Con Toscano Luego se vieron Las caras nuevamente Y terminó expulsado Entre Belgrano Y Y todo eso Te saca De lo tuyo Digo A ver Yo no sé si Belgrano Para mí En el análisis Atlético era más Que Belgrano Pero Yo no sé si Belgrano No tenía para hacerlo Otra vez Partido mano a mano Los dos mano a mano Habían sido empates Entonces creo que Si se focalizaba En lo deportivo Lo otro Iba a quedar de lado Es más Me atrevo a decir Que durante el juego mismo Que fue mala La primera media hora De Atlético En 25 minutos Lo superó claramente A Belgrano Así todo el partido Le daba la chance Verón había sacado La pelota de Atlético Lo tenía Atlético Y después Alborno Tiene un error Que el arquero Bueno falla Y cuesta caro Y eso lo termina En sentencia de Verón Si Alborno Salía mal Y Girard No hacía ese gol Encontrándose con la pelota Por ahí El de Senas era otro Si sin duda Podría haber cambiado Y por lo de Atlético Muy bien Entendiendo Una vez más Que en su cancha Se tiene que hacer fuerte Y encontró Y con el Senado Claro Encontró el gol Como local Y se hace muy difícil Los rivales saben Que para ganarle a Atlético En su cancha Tienen que hacer Varios goles Porque siempre Aparecen los delanteros Y esto es una cuestión De espacio No se acostumbró A jugar en su cancha Cuestión que Que bueno Le hace muy bien Al ofensivo Yo para volver Y para terminar Con la gente de Belgrano Tiene que ver con La comparación que hacíamos Con el 9 de julio Con la cuestión De la apuesta A los pibes En un proyecto O en un proceso largo Y demás Y que Belgrano Lo viene haciendo Desde hace un tiempo Me parece que Están quedando Muy pocos históricos Bueno Más la llegada De algún otro Que otro refuerzo Pero digo Me parece que Esa apuesta es buena Totalmente Por eso Y hasta en eso Belgrano puede hacer Una buena evaluación Y hasta en eso El río puede estar Con fondo Y digo Le metió Confía en Ananzaro Chico no no Pero por ahí Insisto Creo que por ahí Es el momento Que le aventure Cuando baje el agua Después la reflexión final Va a ser otra Y volviendo Atletico Río Tercero Es imperdonable Haber perdido Dos jugadores Con el partido 3 a 0 Imperdonable Si no Sin dudas A ver Quedaron muy calientes Mucha gente De Atletico Río Tercero Con esta situación Aunque Tiene En el banco Las soluciones O en el esquema La importancia De manejar El goleador El goleador De campeonato Sin duda Es jugar distinto Pavo Si Si El esquema También Perder a Pavo En el domingo En una serie 180 minutos Perderlo Por 90 y pico De minutos También No es bueno Bueno Y lo de Bertea Bueno Accidental y demás Lo vamos a estar discutiendo Seguramente Si jugó o no jugó Con Con la cuestión De la mano Para mí Busca también Un poco el contacto Pero bueno El acto reflejo El acto reflejo Me parece que también Está bien No digo Bertea ni protestó Porque había dos jugadores Verano atrás Digo si no pegaban La mano Bertea Era gol Pero bueno Pero ahora Me parece que pasar Por la cabeza de Bertea Hoy Hoy día Lunes Y tenés que pensar En la semana que viene Recién Para ver si volés Está bien Hay que ver Que puso el aire De mi informe Porque hay rojas directas Que son de un partido La gente de Andrés Por ahí están Ni reclamó Y nada Tampoco No por eso Están entusiasmadas De que por ahí Podría perder solo El primer partido Y estar a disposición En el segundo Claro Porque de hecho No es una jugada Donde haya Claro No hay alguna situación De juego brusca Ni nada de eso Buscamos la pausa Lo hacemos con Reina del Valle La cuarta sucursal Ya está en marcha En Pío 1360 El lugar donde encontrás El más rico pollo Yo soy fanático De los arrollados De pollo Especialmente elaborado Por la gente De Reina del Valle En Pío 1360 Recordá que hay Otras tres sucursales Reina del Valle Como decimos Es el shopping Del pollo Buscamos la pausa Y venimos con el cierre Ya venimos con más Antes del cierre Las reservas También jugarán Su final